Caldes y representantes del cambio democrático le declararon la guerra política a Rómulo Rux, presidente de ese colectivo. Rómulo Rux es un dictador y yo tengo mecanismo para sustentarlo. Las autoridades de los gobiernos locales que respaldan a la diputada Yaniv El Ábrego suponen el calendario de elecciones fijado para el 19 de marzo de 2023. Esta fecha excede ampliamente el límite del tiempo en la que deben renovarse según dispuestos en el tribunal electoral los convencionales del cambio democrático ya que el periodo de los actuales vence en el mes de enero de 2023. También denunciaron que Rux y los directivos del CD están cometiendo ilegalidades que dividen el partido. Los recientes anuncios de postulaciones de a dedo, desconociendo los liderazgos probados y los geninos a simpatía de nuestras bases son muestra de arbitrariedades. Hago un llamado a todos los compartidarios que de verdad traemos ese CD por dentro que nos inscribimos por amor a llevar un cambio y por ese cambio es que estamos aquí luchando por ese cambio es que yo he dado este paso, no por peleas entre personas sino por peleas de las clases que representamos. Por su parte el presidente del cambio democrático Rómulo Rux manifestó que las primarias serán entre junio y julio de 2023. Nosotros vamos a revisar cuando llegue el momento y formalmente la junta directiva va a decidir en qué puntos, en qué puestos para representantes de corregimiento, alcalde o diputaciones van a ir a primaria. La posición mía personal y de la junta directiva con los miembros que yo he conversado es que Capira no va a primaria. Por ahora la propuesta de la diputada Yaníbel Ábrego y los diputados disidentes es ir en alianza con Ricardo Martinelli para las elecciones de 2024. Félix Antonio Chávez, Econius.